El diputado federal Uriel Flores Aguayo lamentó que actualmente asaltar escuelas en la capital del estado se haya convertido en un deporte, por lo que hizo un llamado a que se cambie la estrategia que implementan las autoridades en los distintos planteles educativos. Entrevistado previo al 21 aniversario de la Escuela Primaria Manuel de Bosa, reconoció que la región de Jalapa está atravesando situaciones complicadas en materia de seguridad, por lo que pidió a la ciudadanía no ver como algo normal los distintos ilícitos que se han registrado. Es un deporte robarle a las escuelas en Jalapa, nosotros tenemos muchas denuncias, hay escuelas que les roban hasta dos veces al mes, les roban todo. Yo creo que se requiere sí presencia de la policía, pero más trabajo organizado, más inteligencia. Yo no le veo ningún chiste ni a los retenes, ni a los desfiles que vemos pasar con elementos uniformados y apuntándonos con las metralletas. ¿Eso qué significa? Hay que cambiar esa estrategia y hay que hacer una policía mucho más eficaz y más confiable y más cercana a la población, para que el ciudadano se sienta con confianza. Yo no dudo que haya buenas intenciones, que se haga un trabajo. Yo no lo dudo, insisto, se ve ahí la presencia, pero no está siendo suficiente, ese es el problema.